¡Aquí estamos! ¿Por qué hay una verja para tapar unas piedras? A mí lo que me llama la atención es esa placa. Estos son los últimos vestigios que se conservan de Madrid. El ayuntamiento certifica que lo puso por orden de Felipe II. ¡Pero hay quien dice que fue Felipe IV! ¿Pero por qué Felipe II se trae la capital a la Villa de Madrid? ¿Por qué? Hay quien dice que porque es el centro de la península. Pero hay dos mujeres, una Isabel de Portugal. Los historiadores dicen que estaba casada con Carlos V. Quinto. Y yo le diría... ¡No! Se casó con Carlos I. Quinto era de Alemania. Esta señora viene a tomar las aguas de San Isidro porque Felipe, futuro Felipe II, está enfermo. ¿Quién entra en un palacio y le dice, majestad, en Madrid hay una fuente con un agua milagrosa? ¿Quién fue? Ese es el enigma histórico de verdad. ¡Pero si se curó pa' que tiene que volver! Hay muchas teorías. ¡Pero hay otra! Isabel de Valois no le gusta Toledo. ¡Esa maravillosa ciudad con mazapán! Y se quiere venir a Madrid. Las mujeres organizan todos los líos. Tú sabes quién fue Napoleón y no pinta nada en esta historia, ¿no? Llega tarde a Moscú y le pilla el invierno porque se entretiene en Varsovia con María Valesca. Entonces tiene que volver. Waterloo lo planea de maravilla y tiene que atacar el ejército alemán. No llega a tiempo porque se queda dormido porque ha tenido un afer con la posadera. Quiero decir, se vienen a Madrid porque les apetecía la villa. Tiene la casa de campo que era propiedad real. ¿Y a qué iba la casa de campo? A cazar, por lo visto, había dicho. ¿No se han dado cuenta que en todas las carreteras y autopistas españolas hay un triángulo con un ciervo? ¿Alguien ha visto a un ciervo por la autopista? Porque los cazaron todos los austrias. Los cazaron todos los austrias. Ya hemos terminado, espero que les haya servido de algo las cosas que hemos dicho. ¿Cuándo se cobra? Muchas gracias por venir, Carlos. ¿Cómo gratis? O sea que he hecho esto totalmente gratis. No se puede amar el arte, la colaboración, como yo lo hago. La historia es un punto.